Me he ido wey Ay wey Creo que No, no es la primera vez que voy tan temprano al gimnasio Pero, de todos modos Fui a la escuela Me levanté a las 6 y media Porque entré temprano al gimnasio Digo perdón, entré temprano a la escuela Acá temenme, me estoy quedando dormido Y aparte tengo pinche alergia Mocos Pero bueno Me levanté temprano De la escuela me pasé directo al gimnasio Usualmente para las pinches 11 Voy saliendo del gimnasio Hoy salí a las 9 Ir al gimnasio tan temprano Es Me funcionó bien Creo, digo Estuve a gusto Pero ya que me pegó el cansancio Me siento bien jodido wey Ejem Ejem Están listos Y ya cuando tengan un chingo de videos listos Pues me pongo a grabar Lo más que pueda, no? Ese es el problema wey Si tuviera dos computadores Mágicos del futuro Wait for it Ejem Su pinche madre Gracias Si tuviera dos computadores Uno para Para renderizar los videos Mientras grabo con el otro Sería genial wey Pero nada más tengo la laptop Voy a ver si puedo O Um Instalar el Software de edición de video En la computadora de escritorio Para estar utilizando esa Mientras grabo con la laptop Y hacer dos cosas al mismo tiempo Multitasking boys Espero que si Sería genial de hecho Y Haría todo para mi No solo más fácil Sino más rápido Ah genial ya empezamos con la alergia Fucking great Estamos pasando por la pinche ciudad Pinche deportiva Su pinche madre Ah Esto va a durar un buen rato God damn it Ah Pendejo Nada más estorbando Dejen de pasar zorras Que chingados no ponen un semáforo Que funcione en este lugar Oh fuck ahí viene otro Fucking thank you Oh genial Estoy atrás de la grúa Que se va a quitar de mi De mi De mi camino It's a little bit better Te estaba diciendo wey Chinga se me olvidó Ah si Voy a ver si puedo hacer eso Porque De esa manera terminaría los gameplays Mucho más rápido Y ya podría empezar con los otros que tengo planeados Con eso de que Pues ya Está confirmado 100% confirmado Que si me voy a ir Todavía no sé cuándo Pero si me voy a ir Tengo que empezarme a Desde ya Tengo que empezar a Pinche Ay Vamos a ver God damn it man Ponerme las pilas wey Tengo que Ese pendejo Estorbando Ni siquiera me estorbo a mi Pero chiculero Ponerme las pilas wey Ponerme a grabar Avanzar Yeah Porque si voy a tener que llevarme Un chingo de videos Como les decía Tal vez no Ya editados Listos para grabar Porque ni siquiera sé dónde Me voy a estar quedando Y si Los planes salen Tal cual como yo los tengo imaginados Pues si voy a estar viajando Más o menos Pero Pues Digo Probablemente me voy a quedar en No sé Francia, Alemania o Inglaterra Durante la mayoría del tiempo Entonces Son países primer mundistas Espero Tengan internet decente Mínimo Mejor que el de aquí Si van a tener Porque Fuck Telmex Shit Pero Si man Tengo que Tengo que conseguirme un disco duro externo wey Para llevarme Porque voy a llevar chingo de De videos Van a pesar un huevo también Probablemente huevo y medio Dos no Porque No sé cuántos me va a llevar Pero El punto wey Es que Necesito ponerme Para el tiro con eso Y Volvemos al problema wey Si me pongo a grabar un chingo Me voy a atrasar Con hacer Editar los videos Que estoy subiendo Que estoy subiendo Pues de a diario wey Fire Emblem Sky Super Acadia Que todavía Faltan algunos videos por subir Antes de ya ponerlo en pausa The Evil Within En Peleas Wifi Que estoy esperando terminar Sky Super Acadia Para volverlas a subir Si tengo videos Cabrones No se me desesperen Pero Tampoco quiero subir cuatro videos al día Porque pues no mames Si con tres ya se me hace mucho Pero pues es que quiero estar avanzando Tal vez más adelante ya cuando Pongan pausa Sky Super Kid ya Suba a dos No se ustedes díganme ¿Creen que dos Que tres videos al día es demasiado? Tomando en cuenta que la mayoría de la gente que está suscrito a mi canal Ni siquiera los ve O sigo con los tres Porque pues serían obviamente tres videos Tres gameplays diferentes Como sea Si no me quiero atrasar Con ese pedo Porque ese pedo es lo actual ¿Verdad? Estoy pensando a futuro pero Yo también quiero pensar en En el hoy Ay en los pinches mocos que tengo hoy también Como sea Bueno ya les hice una pregunta No tenía planeado preguntarles nada Pero pues ahí Si llegan hasta esta Hasta estas alturas del video Ahí me responden Luego Si me han dicho Ya algunos juegos que Que les gustaría Ver en el canal Algunos me dijeron juegos en específico Otros me dijeron géneros Survival Aventura Entre los géneros Que les gustaría ver Otros si me dijeron juegos más específicos Metroid Prime Mario Sunshine No fuck you bro Metroid Prime Mario Sunshine Undertale Estoy seguro que me dijeron Algunos más Donkey Kong 64 Y creenme que si los voy a tomar en cuenta Pero la manera en la que voy a decidir Es por medio de un sorteo Voy a hacer papelitos Y los voy a Voy a agarrar uno al azar Y ese va a ser ¿Como van a saber que fue completamente random? Voy a grabarme haciéndolo wey Para que no digan Según nada más lo Lo hiciste para taparle loco al macho Y estas jugando Pendeja muévete Pinche anciano No Fuck you Señora pendeja viene paseándose No Go fuck yourself bro ¿Qué estaba diciendo wey? Chingada No señor no mame Pase por el pinche paso peatonal Si no me voy a parar Si lo voy a grabar wey Todo desde el principio Y voy a Ese video Que haga De mi haciendo el sorteo Entre comillas Lo voy a subir O lo voy a poner Antes del intro Del primer video De ese gameplay que haya ganado Para que vean Por cierto Completamente Fuera de tema Voy a abrir un paréntesis Está del otro lado wey Abre paréntesis Me dio un chingadaso ahorita En el gimnasio Puta barra olímpica Estaba suelta wey La parte donde pones La Los discos Otro pinche idiota Que se viene paseando Y La levanté wey La tenía que usar Para un ejercicio diferente Que no requiere banca Y la pendejada esa Estaba suelta Entonces se me fue directo a la mano Y me metió un chingadaso Me machucó bien culero Y aparte El golpe de esa parte De la barra Que pesa como 10 libras Justo en el hueso Pinche mano Me dolió Los primeros que hay Como 30 segundos Luego se me pasó wey Empecé a hacer ejercicio La Empezó a fluir la adrenalina Y ya Amaino Pero después de eso Pues ya me enfríe Y está empezando a doler otra vez Me va a doler un par de días Entonces Pinche barra culera Pero bueno ya Vamos llegando Seguro No tengo ni pinche idea De donde estoy Incluso si viven aquí wey Tal vez no No tengan idea Pero de todos modos No es la ¿Cómo se llama? Pasele pendeja No es la La ruta Común Que suelo tomar Para ningún lugar Pero tengo mocos y no me importa Chido pues